El martes trae los últimos datos de ventas minoristas de Estados Unidos. El índice de precios al productor e importador de Suiza de julio salió a las 7 y cuarto. El índice cayó en los últimos tres meses impulsado por la caída de la chatarra y precios de los productos de madera. Varios comunicados de prensa sobre la economía británica de julio salen a las 8 y 30, incluyendo el índice de precios al consumidor. Últimamente, el Reino Unido ha estado afrontando el tema de la presión inflacionaria más que deflacionaria, aunque el IPC anual bajó en junio tras un máximo de cuatro años alcanzado el mes anterior. Por otro lado, el índice de precios al productor cayó en los últimos tres meses debido principalmente a los menores precios del petróleo. El índice de precios de casas del Reino Unido de junio sale a la misma hora. El crecimiento anual de los precios cayó en mayo, pero el informe siguió moderamente positivo en relación con las expectativas de precios. A las 2 y 30 tendremos la estimación preliminar de ventas minoristas de Estados Unidos de julio. Las ventas cayeron en los últimos dos meses sugiriendo que las familias continúan cautelosas sobre gastar su renta creciente. El índice manufacturero en Paister de agosto sale a la misma hora. El índice cayó 10 puntos en junio y alcanzó el nivel más alto en dos años el mes anterior. El índice del mercado inmobiliario NAHB de Estados Unidos de agosto sale a las 2. Julio trajo la segunda caída mensual consecutiva, aunque el índice aún se mantiene cómodamente en territorio positivo. El índice de indicadores antecedentes Webpack de Australia de junio cierra la agenda a la 0030. Los datos de mayo cayeron por debajo de la media a largo plazo, reflejando una caída en los precios de las commodities. Con esto concluye el programa de hoy. Soy Jessica Woggle y volveremos con el resumen de los anuncios del miércoles. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!